Y yo, cuando empecé a recibir esto que vos llamás éxito, reconocimiento, que en un punto es cierto, yo no estaba acostumbrado a salir a la calle y de 10 personas saludar a 7. No estaba acostumbrado a que me pidan autógrafos, a tener un club de fans. Yo no, no, no. Y además, ya no tengo edad para el club de fans, digamos. Porque una cosa es cuando tenés 28 años, 30 años, no sé cuál es, a 58, club de fans, yo digo, chico, por favor, pronto voy a estar tipo chica, chao. Pero, debo decirte que lo miro y lo vivo con ternura, con agradecimiento, con serenidad y con una experiencia de vida que sabe que eso no es lo único. Y que es como cuando el chico se pone muy alegre con un regalo, que el abuelo lo mira tiernamente porque advierte lo que es la inocencia del descubrimiento. Y que lo puede mirar justamente con ternura porque lo vive también desde otro lugar. Ese es el vínculo que tengo con lo que me pasa en este momento. Agradecimiento, ternura, gratitud, humor, cero cinismo, cero enojo. Estoy muy a veces advertido acerca de, a veces me he encontrado una vez en una actitud que me dije a mí mismo, tené cuidado, tené cuidado. Porque el ego es algo muy particular. El ego quiere comer. Depende de vos qué alimento le das. Depende de vos qué alimento le das. Gracias por ver el video